Acción Deportiva de Toyota, vayamos juntos. Contrario a lo que muchos creían, la demanda para este Super Bowl 48 no ha sido la esperada, por lo menos en cuanto a la venta y precios de boletos se refiere. Se acerca el día del partido y la cantidad que se pide por entrar al juego sigue bajando. Expertos dicen que hasta un 40% han disminuido los valores por los boletos en comparación a otros años. Por ejemplo, las boletas de $3,439 están ahora en $2,056, las de $2,100 han bajado hasta $1,150. Como si fuera poco, las autoridades en Nueva York desmantelaron una banda de falsificadores de boletos para el Gran Tazón. Por otra parte, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad para el día del juego, se informa que habrá 700 soldados a los alrededores del estadio MedLife en New Jersey, 3,000 guardias de seguridad privada y 700 oficiales de la policía para garantizar la seguridad de los casi 800,000 aficionados presentes en este Super Bowl. En cuanto a lo que tiene que ver con los equipos, estos volvieron a los entrenamientos. Después del Día de los Medios, los Broncos de Denver lo hicieron en campo abierto, en las instalaciones deportivas de los Jets. La idea es estar aclimatados para la temperatura del domingo. Mientras que los Salcones Marinos de Seattle entrenaron en un recinto cerrado, hoy el esquinero de Seattle, Richard Sherman, volvió a cuestionar la fuerza de los pases de Peyton Manning, de quien dice lanzapatos. Aún así, para Sherman Peyton está entre los cinco mejores mariscales de campo en la historia de la NFL. Los Broncos siguen favoritos en las apuestas por dos puntos y medio. Vamos a España. El Barcelona masacró al Levante, al que le aplicó cinco goles aún. El primero, Dariano, este golazo al 28. Global, 9-2. Barcelona está en las seminales de la Copa del Rey. Y en Inglaterra sigue la fecha 23 de la Liga Premier. El Tottenham cayó en su casa goleado por el Manchester City 5-1. El Manchester queda de líder solitario con 53 puntos. Uno más que el Arsenal, los que tienen 52 unidades en la Liga Premier. Y a esta hora México y Corea del Sur en San Antonio, Texas. La primera prueba del Tri en el 2014. Escuchemos lo que dice el único jugador fijo para la Copa Mundial de Brasil 2014, Rafael Márquez. Además de ser quien será el capitán del Tri. Agradecido primero con Miguel por darme, por tener esa confianza en mí. Y después con una cierta responsabilidad también extra. Para que también todos los compañeros vean que a pesar de lo que haya dicho el técnico, pues no está nada seguro. Hay que tratar de poner el ejemplo siempre. Luchar, pelear por un puesto dentro de la selección. Y no me queda más que mantener este nivel o subir más para poner mi granito de arena. El juego está cero a cero. A las 11 del resumen es todo. Gracias. Seguimos con más. Eso fue Acción Deportiva de Toyota. Vayamos juntos.